Hola a todos y bienvenidos a Sweet It. En este curso vamos a aprender a hacer crujientes de manzana. Vamos a caramelizar manzanas, vamos a ver cómo darle color, qué usos le podemos dar para poder hacer esta maravilla de postre u otras cosas más que veremos dentro del curso. Venga, que empezamos. Venga, que empezamos. Venga, que empezamos.